Hola, buenas noches. ¿Vienen por ti o qué? Tenemos una inspección sorpresa. ¿Qué pasó? Me acaban de avisar que se... que olía raro. Olía mucha hierba. Que había mucho humo. Entonces, vengo de la Comisión Nacional Clausuradora de Bares. No, no, no. ¿Están los papeles? No, porque olía mucha hierba. ¿Están los papeles? Oye, podemos arreglar esto ahorita, ¿no? Sí, señor, arréglalo. No, 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 déjeme pasar. Tengo que conocer, tengo que ver. Está todo en línea. No, 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 aquí las tengo. Mira, yo trabajo aquí, mira. No, 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 no. La Comisión Clausuradora de Bares. Una membresía. Oigan, ¿qué es esto? ¿Qué, qué? ¿Qué es esto? No, señor. Oigan, ¿qué es esta hierba? Es Romero. Oigan, va a ganar energía. Oigan, va a ganar energía. Oigan, va a ganar energía. No, 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 no. Ustedes tienen licencia para hacer únicamente bar. Sí, aquí están licencia, pero de conducir. No, 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 únicamente bar. No, no, no. No, no se puede, no pueden tener, no pueden tener nada de hierbas. Qué pena. Lo vamos a aplicar en otro lado. ¿Qué está pasando? Oye, no te vayas. ¿Qué está pasando? Ya vámonos, sí. No, pues ya. No, ¿saben qué? Ya, vámonos. Vámonos, vámonos. Queda clausurado esto. ¿Por qué? No, no, no. Un nuevo aviso. Queda clausurado esto. ¿Por qué? No, 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 no. No puede ser. No, no, no. Es de Váquerra clausurado. Oye, espérate, espérate, espérate. Pero yo arreglé todo. Yo tenía todo apagado. No, no.